Te dice representa, pone i, pero yo pongo f de x Da lo mismo, ¿vale? Una función a trozo es una función que tiene una expresión analítica distinta Es decir, un x con arco distinto para varios intervalos ¿Ok? Por ejemplo, esta O sea, tiene tres trozos Entonces yo para dibujarla, lo único que hago es cambiarle la forma En vez de ponerla así Yo dibujo la recta r, todos los números Y pongo los intervalos, menos uno y uno Y pongo la función, o la expresión analítica de la función en cada trozo Cuando x es menor o igual que menos uno, ¿vale? Menos x menos uno Cuando x está entre menos uno y uno ¿Cuándo x es mayor que uno? ¿Vale? Va pn Y me hago una tablita para cada trozo Pero en cada trozo pongo los números que van en ese trozo Es decir, en esta pongo el menos uno Siempre el extremo lo pongo El menos dos, el menos tres ¿Vale? Entre menos uno y uno El menos uno El cero y el uno Pero Como esto es una parábola Si dibujo el menos uno, el cero y el uno Me va a parecer una recta Y no es una recta Voy a poner menos cero con cinco Normalmente no hace falta, ¿vale? Pero Esta es una parábola y pilláis en medio así Y aquí Fíjate que yo siempre pongo los extremos Los pongo Aunque aquí diga que el uno no entra Para dibujarla bien tengo que ponerlo El uno, el dos y el tres Y voy sustituyendo la función Menos uno Menos menos uno más uno, cero Menos menos dos, uno Dos ¿Vale? Este trozo que es más fácil Uno menos uno es cero Dos menos uno es uno Fíjate que es igual, ¿eh? Por los dos lados A la casualidad Y ahora menos uno sería Menor al cuadrado de uno es cero Para cero es menos dos Para uno es cero Ahora para cero, coma cinco Menos uno coma cinco Y menos uno coma cinco ¿Vale? Y ya la puedo dibujar Esto Es práctica Entonces Menos uno, cero Menos dos, uno Menos tres, dos Esto es una recta ¿Vale? Ahora ¿Qué hago con eso? Es importante ver Como el igual está aquí Si el igual está aquí Hay que tener que poner aquí Un punto gordo Señalando que ahí está definido Pero esta función es continua Porque por este lado También vale menos uno cero Luego con menos cero coma cinco Vale menos uno coma cinco Y en cero vale menos dos Es esta parte de la parábola Y la otra Uno cero Dos uno Tres dos Es simétrica ¿Vale? Lo importante es que cada trozo es suyo Y es importante ver Te digo que estoy nuevamente para el tema que viene La continuidad Esta por ejemplo es continua Porque por los dos lados vale cero Entonces no salta No es que aquí llegue aquí Y luego salte por aquí No Esa es continua Pero más adelante verás algunas que